¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Para los que no me conocen, si no estás suscrita a mi canal, por favor suscríbete en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos. También, no sé, te lo hice en mis redes sociales para que estés enterado cuando subo videos de ese rollo. Ahorita no como de nada de mis lámparas ni nada. Como ven estoy aquí en mi fondo de siempre. Este es el fondo que usaba siempre en mis primeros videos. Sí, sí alcanzan a ver, ¿verdad? Pues vine a visitar a mis papás y pues aquí está mi cuarto, aquí está mi fondo, aquí está todo. Pues les voy a hacer un room tour porque nunca les había hecho uno y también les voy a grabar un organizador que tengo en mi escritorio y les voy a enseñar cómo hacerlo, que se vea muy bonito. Y les voy a dar unos consejos y tips para que su cuarto se vea muy bonito y cómo decorarlo de una forma muy barata. Ahorita van a ver por qué. Así que si están interesados, chicos, por favor sigan viendo. De una vez les quiero aclarar de que la luz está muy mala, pero pues esta es la puerta de mi cuarto. Se las quiero enseñar por aquí porque está esta cortina y pues como que no se ve. Este Santa Claus lleva pegado aquí desde que llegamos a México hace como unos 13 años, yo creo. Se cayó pero lo acaba de pegar y esto se va a quedar aquí por otros, yo creo que unos 20 años más. Atrás de mi puerta colgué estas fotografías, la mayoría de estas son de una prima que ya está grande, pero ¡ay! me encantó, está bien bonita. Está bien bonita. Y son muchas fotos, o sea, pegué desde el piso, o sea, desde acá abajo hasta acá arriba. Este es un consejo de cómo ustedes pueden decorar su cuarto, se ve muy genial, chicos, vean nada más, qué padre. Puse eso ahí por mientras porque como que alguien quebró mi puerta y no sé, no cierra. Pero sí, primer consejo, pega fotografías, se va a ver genial. Y en vez, las puedes pegar en tu pared, pero a mí me encanta tener las cosas más limpias, así que las puse en mi puerta, como un collage y se ve muy, muy bonito. A ver si alcanzan a ver fotos mías, ahí me dicen si me reconocen, este... Miren, ahí estoy yo, ahí, ahí, mi prima, mi prima, esa soy yo, miren, esa soy yo, oh my gosh. Mi familia cuando fuimos a Washington, pero bueno, me puedo pasar mil años aquí explicándole de qué es cada cosa, de mis 15. Yo, 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 y ahí no salí, pero bueno. Luego de este lado tenemos una guitarra, esta es de mi, de mi esposo Jorge, nomás que me la presto para que practicara. Y no sé si vieron uno de los primeros videos de que estaba explicándoles como cinco veces, le repetí que me dolían los dedos y que por eso no aprendí a tocar. Pero me encanta la guitarra. Algo que, otra forma en donde ustedes pueden decorar su cuarto, ustedes seguramente reconocen este tipo de closets, en donde son cafés y tienen como estas cositas aquí. Primeramente lo que hice fue pintar mi cuarto de blanco, perdón, mi closet, todo de blanco, todo de blanco, este. Y mandé a hacer unos espejos, me salieron muy, muy baratos, yo creo que me salieron como en 30 pesos cada uno, pero yo fui ahorrando y ahorrando dinero hasta que pude juntar. Este se me cayó y este lo tenemos ahorita abajo de la, en la cocina, pero pues ya después planeó pegar, así que no, no vean ese. Ese no, ese no va. Pero sí, vean qué fregón se ve su cuarto. Aparte de que se ve la otra pared, esta pared me encanta, así que, pues sí, se ve como que más larga. Así que chicos, esta es otra cosa que ustedes pueden hacer, barato, realmente yo lo hice de una forma barata, o si no le pueden pedir dinero, ayuda a sus papás. Otra cosa que hice fue, ¿saben qué deberían de darles, así enseñarles rápido mi cuarto? Pues esta pared, ya les voy explicando cada cosita. Miren, ahí está mi cama, toda fea, pero whatever. ¿A poco no está cute? Oh my gosh, me trae tantos recuerdos, pero sí, este es mi cuarto. Y este, ya estoy yo. Y este, pues bueno. Esta pared, yo me inspiré en una foto que vi en Pinterest hace mucho. Siempre pintaba mis padres porque no sabía, de hecho tengo, no sé si tengo fotografías. Yo creo que sí las tengo, pero no sé dónde, en dónde puse aquí unas cosas negras y blanco. Y por eso puse esto como fondo y unas cortinas igual de este color y se vea muy padre, pero pues ya, ya después me dio flojera cambiar eso. Así lo dejé. Pero esta pared, yo la pinté. Esto es muy barato, así que nomás, la pared ya estaba blanca. Así que lo único que fue es comprar como un medio litro de pintura para hacer estas rayitas y hasta creo que me sobró. Pero me salió muy barato, se ve genial. Vean qué padre se ve. Yo estoy enamorada de esta pared, lástima que no me la puedo llevar. Sí puedo pintar allá donde vivo ahorita, pero pues a ver qué. Y luego aquí colgué este cuadritos. Esto los hice en un DIY. Se los voy a dejar en la parte de abajo de los comentarios para que vean si les interesa. Este, puse una de esta. Tengo marcos y una cosita con flores. Y luego acá tengo un florero, un reloj y esta es una caja, pero la forré porque se ve muy fea. Les voy a hacer un video de fotos de mi infancia. Bueno, no de mi infancia. Miren, se las voy a enseñar. Esta la saqué. Me encantaba tomar fotos. Y como no tenía con quién practicar, pues me las tomaba yo solita. Muy ridícula, pero whatever. Esta, pues nomás selfie, me la tomé así. Esta me la tomé. De hecho, esta es la de mi canal. Esta me encanta. Aquí tenía 15 años, yo creo, unos 3. Y otra que me encanta es esta. Pero ya. Estas no las tengo ahí, no sé por qué. Esta silla la conseguí gratis. Alguien la había tirado. Y Jorge, mi esposo, le dije, ay, me gusta la silla, tráeme. Y me la trajo. Y pues ya la forré. De hecho, no sé si la forré o no, creo que no. Nomás que sí la pinte de blanco y se ve muy bonita. Acá, pues, oh my gosh, esta playera. Acá tengo un montón de revistas porque yo me la pasaba leyendo revistas en la adolescencia cuando no teníamos internet. Pero, pero bueno. Este florero, se me olvidó decirles que este también lo hice un DIY. Igual lo voy a buscar y se los voy a enseñar. Ahí está. Otro consejo que tengo para ustedes es, si no tienen, de hecho yo hice, bueno, deja irme por pasos. Este yo lo hice cuando tenía mi cuarto pintado de otro color. Hice unas cortinas, este, pero si planaba pintarla, este, forralas de tela blanca como de, no sé, blanca, pero así padre. Pero, pues, ya no lo hice. Y aquí, pues, esta lamparita ya se quedó sin par. Ni modo, whatever, no lo uso. Pero ustedes pueden hacer su propia headboard. Igual vi videos en YouTube, yo creo, de cómo hacer y pues ya más o menos como que me ubiqué. Lo que hice fue, este, comprar pedazos cuadraditos así largos. Están hasta aquí de largos, chiquitos. No sé cuánto mida exactamente, pero son ocho en total. Originalmente los tenía acostados, así en cuatro. Acostados, pero los puse parados todos. Y para forrarlos compré un pedazo de madera, un pedazo de esponja, un pedazo de, de una, otro tipo de esponjita que va arriba para que no arruine la madera. No sé, no sé cómo se llama. Y ya después la tela. Y las engrapeé atrás con una grapa especial para madera. Pero está muy padre. Nomás que las puse chuecas porque esas están cayendo, pero no me importa. Ya, whatever. Y luego aquí, que esa es otra cosa que ustedes pueden hacer. Y les sale más barata que comprarla. Eso sí. Ese es otro consejo que ustedes pueden hacer para su cuarto y se va a ver genial. Otra cosa que hice fue forrar un cuadro que ya teníamos. De hecho, esta es una última cena que ya no había espacio en la casa. Y la colgué ahí y la forré de una tela. Así que igual le puse grapas. Y escogí esta tela muy bonita, rosada. Y luego aquí, si ven estas, esas cosas son charolas. Charolas de las que ponen para las fiestas. Aquí van los duros y los cacahuates. ¿Sí se acuerdan? Y lo único que hice fue acomodarlas así en cuatro y les puse una de estas. No sé cómo se llaman. Pero, y vean qué genial se ve. O sea, tienen que hacer esto en su cuarto. Lo tienen que hacer. Y pues, esta es mi cama. Nada especial. SpongeBob. Yo creo que este... Oh my gosh, es muy viejo este. Pero, pues, aquí lo tengo. Y luego, otra cosa que pueden hacer ustedes es colgar. Es comprar estas lámparas chinas. Que realmente salen muy baratas. Y yo compré una muy grande. Yo trabajo y las pegué con cinta. No me pregunten por qué hago las cosas tan feas. No sé. Las pegué con cinta. Y arriba las colguí con unas pinzas de... No sé, no me acuerdo cómo se llaman. Unas pinzas Kelly. Pero, pero en fin. Ustedes las ponen bien. Otra cosa que hice fue colgar estas cortinas. Y hace que tu cama se vea muy, muy padre. Este, miren. Dejen enseñarles. Lo que hice fue comprar primeramente un aro. Y des... Bueno, dos aros. Y después compré tela. Y no la cosí. De hecho, no le hice bastía ni nada. Este, ya se me olvidó cortar esto. Pero ya la cosí con todo y el aro. Ustedes le pueden decir a sus mamás que les ayude. Consigan una tela barata. A mí me salió muy barata. Y luego, para colgarlos, apliqué estos... Estos ganchitos. Ya ven. Y ya, nomás pongo el ganchito con el aro. Y así se debe de ver. So, esta es otra cosa que ustedes pueden hacer. Que esto le va a dar un toque a su cuarto genial. Y pones dos de cada lado. Igual puedes poner cuatro. Este, así uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Y se va a ver mucho mejor. Es como si tuvieron un canopy. No sé cómo se llaman en... En español. O se digan, perdón. Pero ustedes me entienden. Y así se ve de este lado. Muy padre, ¿no? Se ve súper bonito. Y luego, aquí tengo una lamparita. Una cosita que compré en todo modas para poner el celular atrás. Tengo otra foto mía. Mi agua. Este mantel lo dejé desde Navidad del año pasado, me parece. O hace dos años, no sé. Un reloj. Esto me lo regaló Lexi. Es un llaverito de Tailandia. Y esto es una vela. Una velita. Y eso es lo que les voy a enseñar a decorar en un video. Así que si quieren verlo, no se les olvide suscribirse para que puedan ver. Si lo hago ahorita, va a estar bien largo. Pero para organizar su escritorio. Mi escritorio está muy cochino ahorita, pero... Pues ese es mi escritorio, el bote de basura y tengo cosas que no importan. Esto también lo hice en un video. Esto lo hice con papel de baño. No sé si se acuerdan de haber visto ese video. Pero está muy, muy padre. Eso me encanta. Y pues arriba puse una tablita. Esas flotantes. Tengo una tetera. Creo que se llaman así. Una cosa para inspirarme. Supongo una velita. Unas botitas de Andrea, creo. Y una bolsa. Estos las hice en un video. Junto con esto. Y esto de acá. Pero no recuerdo qué más hice. Pero ahí se los dejo en los de estos de abajo. Normalmente aquí tenía mi teclado. De hecho, ahorita está abajo de la cama. Pero pues como me fui, no quería que se llenara de polvo. Así que... Pues no está aquí por el momento. Así que dejé esto así. Y disculpen la iluminación. Aquí tengo una foto que se me cayó. De hecho, va a estar metida por ahí. Pero estas fotos las tomó mi papá. Y me gustaron tanto que decidí meterlas en una cosita de... ¿Cómo se llama esto? De nieve seca o no sé qué. Hielo. No sé. Y pues así las acomodé. No vean esto, miren. Vean qué padre se ve. Esta es otra forma de decorar su cuarto con fotografías. Y le dejé un espacio entre las fotos. Para que se vea más padre. Esta es otra idea. Y luego aquí pues... ¡Ah! ¡No! Y pues aquí está mi tocador. Nada especial. Está muy grosso. O bueno, desgastado. Pero pues no voy a comprar otro. Ya no vivo aquí. Tengo mis zapatos aquí todos amontonados. Aquí tengo papeles. Aquí ahorita les voy a enseñar otra cosa que hice ahí. Y aquí tengo telas. Porque me gustaba hacer mucho ropa. Y aquí tengo un cochinero. A mí me gusta deshacerme las cosas que ya no uso. Así que yo creo que voy a regalar la mayoría de estas cosas. Incluso... No, yo creo que me voy a quedar con esta. Pero está floja. Creo que la jalé un día mucho y se me jaló. Y se me aflojó. So... So, yeah. Este me lo regaló Jorge. Maquillaje y cosas. Que no importan. Y acá tengo más cositas. No recuerdo que tengo aquí una liga. Maquillaje. O sea, cosas que ni uso. Pero pues... Voy a... Voy a regalar. Y allá tengo un hilo dental. Este me lo voy a llevar a México. A Estados Unidos. Tengo aquí... Obviamente tenía más cosas. Pero pues ya... Este... Pero pues ya me llevé la mayoría de esas cosas. Este... Aquí lo que hice fue... Este... Ahorita no se alcanza a ver. Pero si ven esta cosa media verde azulita. Pues hice una cajita. Este... Para organizar mis diademas y mis cosas. Este... Hice un cuadrado. Hice dos compartimentos aquí. Y luego dos de este lado. Y acá puse liguitas, donitas, este... Diademas, mis cepillos. Unas cremas para el cabello. Y mis tubos. Este... Y en los otros cajones pues... Ah... Pues tengo bolsas. Realmente... Cosas que ya no necesito. Esto me lo dio mi abuelita. Es para guardar... Este... Joyas o no sé. Aquí puse maquillaje. Y en el último. Pues más cochinero. Más... Ups, perdón. Y pues acá tengo más cosas. Más cochinero. Cosas para uñas. Este... Tengo esta para... Quitarte los vellos. El pelo con cera. Y no sé que tengo aquí. Más cosas para las uñas. Un micrófono. Para cuando me pongo a cantar. Supongo. Y pues que más les digo. Este en mi closet. Pues les voy a enseñar este... Les voy a hacer otro... Ups. Les voy a hacer otro video aparte. Porque aquí tengo... Unas cosas que les quiero enseñar. Cómo organizar su ropa. Un poquito. Como yo las tenía organizadas. Igual lo voy a juntar con mis cosas que tengo en mi casa de Estados Unidos. Para que más o menos se den ideas de cómo organizar. Y este... Y pues para la de esta voy a hacer otro video aparte. Porque mucha gente me ha estado pidiendo cómo hacer esto. Cómo decorar esta parte. Igual les voy a enseñar. Saqué mi teclado poquito. Porque se me había acabado la batería. Así que lo tuve que cargar. Y me puse a ensayar. No manches. Me tengo que poner a practicar. Este no ha tocado en un año. Así que me pienso comprar un tecladito allá. Y practicar como lo hacía. Y bueno chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó por favor darle un big like. Y si quieren ver mi closet. Cómo organizo. También darle un like. O déjenme saber en los comentarios abajo para saber. Bueno chicos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.